Amo el otoño, amo las setas y amo el curry. Hoy vamos a hacer un Golden Curry Japonés Gypsy Style, de setas. Es súper sencillo, no te va a llevar más de 5 minutos prepararlo y no más de 10 cocinarlo. Córtate primero una cebolla en trozos así, bastante gorditos. Vas a hacer lo mismo con una zanahoria. La vas a cortar en trozos irregulares, pero más o menos del mismo tamaño. Así cascada, exactamente igual que hiciste con la zanahoria, lo haces con una patata. Voy a usar también calabaza, podrías utilizar cualquier otra verdura, calabacín, brócoli, coliflor, cualquiera, vale. La calabaza la vas a cortar en cubos, más o menos de un centímetro por un centímetro. Importante eso sí, que sean regulares y que más o menos tengan todos el mismo tamaño. Tres ajos machacados, a los que solamente les vas a quitar la piel. Tienes los ajos enteros, un buen chorrazo de aceite de oliva virgen extra. Cocina los ajos hasta que estén dorados y cuando los tengas ya dorados, vas a coger todo el resto de verdura y se lo pones dentro. Ponle un buen toque de sal, comino, un toque de pimienta negra. Saltealo bien, poquito a poco, moviendo todo el rato porque lo que quieres es que esté un poquito dorado, pero ligeramente. Y cuando tengas ese poquito de dorado, vas a añadirle una cucharadita de jengibre en polvo. Salteas una cucharadita de curry, saltealo un poco y ahora viene uno de los momentos claves de la receta. Ahora, sácalo todo del fuego y vas a coger setas secas. Yo voy a utilizar boletus, puedes utilizar de todas formas cualquier otra seta seca, como trompetas de la muerte o cualquier otra. Ahora, coges unos trocitos chiquititos y se los vas desmenuzando encima del curry. Y te estarás preguntando por qué este tipo saca la sartén del fuego. Pues muy sencillo, porque si dejas la sartén en el fuego, el curry se va a quemar y te va a arruinar por completo el plato. Vas a coger ahora las setas frescas que quieras, si son de cultivo, pues son de cultivo y si no, salvajes como estas, que son unos robellones increíbles. Y las vas a poner directamente en el guiso. Vas otra vez al fuego, caña a saco y justo cuando empiece a chisporrotear, le vas a echar un bol de caldo, que puede ser vegetal, puede ser de pollo o puede ser incluso hasta agua. Remuévelo bien y cocínalo todo junto tapado durante 10 minutos. Han pasado los 10 minutos, todas las verduras ya están cocinadas, tienes un guiso que huele increíble. Vas a echarle un chorro de soja justo antes de comerlo, este es uno de los grandes secretos, que es lo que le va a dar el gusto final y ese color doradito tan tan increíble. Sírvelo acompañado de arroz blanco, cocinado sin nada de sal, solamente con agua y una rodajita de jengibre. Unas semillitas de sésamo por encima. Golden curry de setas japonés, Gipsy Style. Es facilísimo y si pudieras oler cómo huele esto, te quedarías alucinada. Está épico. Increíble. Buah. 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 Buah.